¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear el premio más grande. Solo siento el cálido viento en mis orejas, Capitán. Vamos, hombre. Cuando nos hagamos con este tesoro, podremos retirarnos. Todos nosotros. Ya veremos. ¡Eh, Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra. Te han seguido, Capitán Kenway. Me pregunto desde hace cuánto. ¡Es Hornigold! Al cuerno con ese chaquetero. Ocúpate rápido de tu viejo amigo, Capitán, antes de que me arrepienta de ayudarte. ¡Hasta el último trapo al viento! Capitán, piensa con cuidado sobre lo que pasa. ¿Se puede saber por qué refunfuñas, Ade? Es Ben Hornigold quien trata de matarnos. Sí, y el traidor merece morir. ¿De mi después qué? ¿De verdad crees que tú mereces encontrar el observatorio más que él y sus templarios? No, no lo creo y no me importa. Pero si se te ocurre una idea mejor, no dudes en contármela. Olvídate de trabajar con Roberts. Díselo a los asesinos. Tráelos aquí y deja que protejan este lugar. Sí, los traeré aquí. Siempre que estén dispuestos a recompensarme por ellos. El combate será duro si Hornigold nos obliga a adentrarnos más en la niebla. Nos acercamos al espinazo del diablo. ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Sí, los españoles lo llaman el espinazo del diablo. Las abandas al Castillo de Prova. ¡Fuego! 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 Volveré pronto. ¡El capitán ha caído al barco! ¡El capitán ha caído! ¡El capitán ha caído al barco! 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 ¡Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino! ¡Y acabarás... ¡Pero ahora hay una rata menos en el mundo! ¡Y eso me basta! ¡El capitán ha caído al barco! ¡Suscríbete al barco!